La cantante ya había aparecido en otros filmes pero esta es la primera vez que interpreta un papel principal. De acuerdo con el diario, el filme relata una trágica historia de amor en la que el experimentado músico Jackson Maine, Bradley Cooper, descubre y se enamora de la artista luchadora Ali, interpretada por Lady Gaga, que casi había renunciado a su sueño de triunfar. Confirman tercera temporada de 13 R.A.S.O.N.S.Y. video. El elenco también incluye a Andrew D.C. Clay, de Yves Chapello Sam Elliot. Gaga, interpreta canciones originales en la película, que ella escribió junto a Cooper, actor cuatro veces nominado al Oscar. Toda la música es original y fue grabada en vivo, otro detalle interesante es que varias escenas de la película fueron filmadas en el festival de Coachella, Luis Miguel llora al cantar, culpable o no, video, an.